Música Estaba muy dolorida, dormía muy mal, muy depresiva y me informaron de esto, de este tratamiento y desde que estoy en ello me encuentro mucho mejor Los dolores son más flojos, duermo mejor, tengo más ánimos, más ganas de hacer cosas y de vivir y estoy muy contenta Llegaba la noche, al principio pensaba que era normal, pero era ya miedo ya me da miedo saber que llegaba a las 12 de la noche o las 11 de la noche y no dormía y en cuanto he empezado a probar con esa, pues instantáneo la primera sesión, pero a la quinta sesión, sí lo he notado y en las últimas sesiones ya he sido definitivo, ya es dormir Eso ha sido un 100% de mejora de vida, puesto que al estar prácticamente disminuido mi capacidad de movimiento ahora hacerme pues, soy capaz de llegar a hacer 11, 12 kilómetros al día andando porque antes no era capaz de hacerlo respecto a eso al dolor, antes era incapaz de hacer 200, 200 metros pero era incapaz de darme una vuelta y respecto al sueño hoy en día y hoy en día, pues tú me la cambié de pensancia a hacer era incapaz de hacerlo antes del tratamiento mi día a día era, pues eso, con menos ganas de vivir esa es la verdad no tenía ánimo, no dormía bien y a partir del tratamiento, no es que no tenga dolores los tengo, pero mucho más flojos y el ánimo, otra manera de vida me ha cambiado mucho yo cuando vengo, bueno, me preparan y tal para mí es mi hora, me relaja un montón he intentado incluso hacer meditación y ahora pues llevo unos días que me pongo a leer mi libro o sea, es relajarte y olvidarte del mundo y estar aquí, dedicado a ti la experiencia ha sido totalmente favorable pues porque consigo dormir unas cuantas horas seguidas que antes no podía los dolores articulares han disminuido yo de repente me he visto muy, muy, muy mayor entonces el agacharme me dolían las rodillas me iba a incorporar de la cama siempre he tenido problemas en la lumbar pero es que me tenía que levantar casi a gatas y ahora, pues es que de repente un día jugando al tenis es que decía, pues que no me duele o sea, no me molesta nada de todas las cosas que me molestaban me ha variado mucho ya te digo que ahora tengo ganas de vivir es que no me duele a mi